Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, video bastante importante puesto que se ha filtrado un nuevo mapa de Modern Warfare 3 llamado París, podría ser contenido descargable de septiembre junto con los mapas Boardwalk y Gulch, joder vaya putos nombres que le ponen macho, es que luego son igual de feos que los nombres Bueno, podemos ver el gameplay de París, lo tenéis en la descripción para ver si alguien quiere verlo, no creo que sea un fake puesto que es bastante difícil hacer todo eso que sale en pantalla y bueno, vale poco la pena hacerlo la verdad Y bueno, básicamente un gameplay del modo survival, del modo supervivencia, ya sabéis que van siendo hordas y tal, las tenemos que matar y tal, y bueno, la verdad es que el mapa, pues bueno, está bastante bien, bastante parecido a los demás No tiene nada de especial, colores igual de tristes, no sé, no me, no, no llama tampoco la atención mucho, pero realmente, bueno, es un nuevo mapa, es un gameplay nuevo que, que bueno, que la gente pues quiere verlo y tal Y bueno, básicamente, ¿por qué sería contenido de septiembre? Porque en agosto son dos operaciones especiales, creo, y un... y algo clasificado, ¿no? Y estaríamos hablando ahora mismo de tres mapas multijugador en toda regla y podría ser, como digo, contenido de septiembre, o sea, faltaría bastante en salir, y bueno, ya sabéis, septiembre y luego un mes después En PS3 y otro mes después o dos, o cuando le salgan los cojones en PC, que tardan, es cuando más tardan Y bueno, básicamente es un nuevo gameplay de París, ¿vale? Se llama, con S al final, uy, con S al final, con H al final Los nombres que digo podrían cambiar en la versión final, ¿vale? A veces se les pone un nombre que luego no es, ¿vale? Y podría cambiar Y bueno, tenéis el gameplay, como digo, en la descripción por si quieren verlo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao